Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los problemas más graves a los que nos enfrentamos como especie pueden estar relacionados con una cosa, nuestra comida. A veces parece que el mundo está llegando a su fin. Navega por cualquier canal de noticias y te enfrentarás a crisis emergentes, tasas de mortalidad en aumento y nuevos conflictos. Hay una nueva hambruna. Las muertes por cáncer están aumentando. Los casquetes polares se están derritiendo. Las abejas se están extinguiendo. Si le preguntaran por qué parece haber tantas noticias alarmantes, probablemente la palabra comida no sea lo primero que se le ocurra. Sin embargo, la comida está en el centro de todo. El mensaje clave aquí es, los problemas más graves a los que nos enfrentamos como especie pueden estar relacionados con una cosa, nuestra comida. Consideremos algunas de las crisis más graves a las que nos enfrentamos nosotros y el planeta. En primer lugar, nuestra salud. Sorprendentemente, nuestra dieta es la principal causa de muerte, discapacidad y sufrimiento en el mundo. Durante los últimos 40 años, nuestros hábitos alimenticios han cambiado de forma irreconocible. Cada vez comemos más alimentos ultraprocesados y azucarados, y estos han contribuido a un rápido aumento de las enfermedades cardíacas, la diabetes y el cáncer. Estas enfermedades ahora matan a casi 50 millones de personas al año. Son más del doble de mortales que las infecciones. Esta crisis de salud era totalmente evitable, pero ya nos ha costado billones de dólares. Segundo, la desigualdad. Los niños criados con alimentos ultraprocesados y azucarados sufren de desnutrición. Esto frena su desarrollo intelectual y, por lo tanto, pueden crecer con un rendimiento inferior, arrastrados a la pobreza, la falta de vivienda y la delincuencia. La mala alimentación empeora exponencialmente todo el ciclo de la desigualdad. En tercer lugar, echemos un vistazo a las comunidades del mundo en desarrollo. Sufren la disrupción de los grandes agronegocios y de las corporaciones a las que el autor denomina Big Food. Estos gigantes expulsan a la gente de sus tierras y destruyen sus hogares y tradiciones, al tiempo que fomentan hábitos alimentarios y agrícolas dañinos. Por último, pero no por ello menos importante, la forma en que producimos alimentos está poniendo en peligro el planeta. Los grandes agronegocios son los que más contribuyen al cambio climático. Limpia el precioso hábitat que absorbe CO2 y destruye los suelos sanos. Hace más daño el clima que todas nuestras compañías de combustibles fósiles juntas. Los métodos de cultivo intensivo también empapan la tierra con fertilizantes y pesticidas peligrosos, matando grandes cantidades de nuestra vida silvestre y creando enormes zonas muertas en los océanos. Tradicionalmente, hemos considerado estos problemas por separado, poniendo mala alimentación en una casilla y cambio climático en otra. Pero todos tienen un punto central, la comida. Por lo tanto, para resolverlos, debemos adoptar un enfoque amplio y holístico. Antes de definirlo, consideremos estos problemas con más detalle. El costo económico de la mala alimentación es aterrador. La mayoría de nosotros ya sabemos que comer muchos alimentos ultraprocesados y azucarados provoca graves problemas de salud. Donde quiera que miremos, vemos nuevas modas de alimentación saludable, y advertencias de alerta roja sobre la comida chatarra. Pero lo que puede resultar sorprendente, es cuánto nos cuesta a todos la mala salud. El mensaje clave aquí es, el costo económico de la mala alimentación es aterrador. Por ejemplo, echemos un vistazo a los E. U. En 2018, científicos estadounidenses publicaron dos informes importantes titulados El costo de las enfermedades crónicas en los E. U. Y la crisis de la obesidad en los Estados Unidos, los costos económicos y de salud del exceso de peso. Estos informes revelaron que, en 2016, los costos directos del cuidado de las personas con enfermedades crónicas superaron el billón de dólares. ¿Cuáles son las causas de estas afecciones? La mayoría de las veces, la respuesta es Mala comida Luego están los costos indirectos. En 2016, la pérdida de ingresos, la reducción de la productividad y el impacto en los cuidadores le costaron a los Estados Unidos 2,6 billones de dólares. Y a largo plazo, a lo largo de 35 años, los costos estimados de los problemas de salud solo en los Estados Unidos ascienden a 95 billones de dólares. Esta enorme suma se debe principalmente a los efectos acumulados de las enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer, las enfermedades mentales y otras afecciones crónicas. Condiciones que son, en gran medida, causadas por una mala alimentación. Otro hallazgo aterrador de estos datos es que, hoy en día, el 60% de los estadounidenses tiene una enfermedad crónica, y el 40% tiene dos o más. Ahora que conoce todos estos números, tal vez pueda empezar a entender la magnitud del problema al que se enfrenta un solo país. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Podemos estimar el impacto global de la mala alimentación si ampliamos los hallazgos de estos informes. La llamada dieta industrial de los Estados Unidos, hamburguesas, bocadillos de maíz, caramelos y refrescos, se ha extendido por todo el mundo. El costo global podría rondar los cuatrillones de dólares. Se podría pensar que son muchos ceros, pero significa poco para mí. Bueno, según el Banco Mundial, si usáramos este dinero de otra manera, podríamos transformar completamente nuestro planeta. Podríamos ofrecer educación y atención médica gratuitas para todos, podríamos erradicar la pobreza, acabar con la inseguridad alimentaria y el hambre, eliminar las disparidades en la justicia social, los ingresos y la salud, acabar con el desempleo, reconstruir la infraestructura y los sistemas de transporte, pasar a la energía renovable, transformar nuestro sistema agrícola industrial en uno completamente sostenible. Sin duda vale la pena pensarlo, ¿verdad? Los grandes agronegocios están acumulando un desastre ambiental. Cuando compres una hamburguesa o un refrigerio de una gasolinera, probablemente no consideres cuánto tardó la comida en llegar a tu boca. Si lo hicieras, probablemente querrías dar marcha atrás justo al salir de ese autoservicio o gasolinera. ¿Por qué? Porque los grandes agronegocios, las mismas personas que cultivaban esa hamburguesa o preparaban los ingredientes de su refrigerio, están acabando rápidamente con el planeta. El mensaje clave aquí es, los grandes agronegocios están acumulando un desastre ambiental. Empecemos por el suelo, uno de los componentes más cruciales del ecosistema de nuestro planeta. El suelo es un entorno vivo y sensible. Está lleno de microorganismos, hongos y gusanos. Juntos, extraen los nutrientes de la materia muerta y alimentan a las plantas. Sin un suelo sano, no podemos cultivar ni animales. Sin embargo, la agricultura intensiva está acabando con este entorno de vida saludable al verterle pesticidas y fertilizantes dañinos. Como consecuencia, es posible que al mundo solo le queden 60 cosechas. El suelo también es el mejor sumidero de carbono que tenemos. Sin embargo, a medida que continuamos erosionándolo mediante la agricultura intensiva, liberamos todo el CO2 almacenado a la atmósfera. El resultado, más calentamiento global. Y a medida que convertimos nuestro suelo sano, y rico en nutrientes en tierra sin vida, le agregamos más y más fertilizantes nitrogenados. Sin este suplemento, esta tierra ya no puede hacer crecer nada. Luego, para empeorar las cosas, este fertilizante se escurre de las gigantescas megaciudades hacia ríos, lagos y, finalmente, hacia el océano. Cuando llega al agua, estimula el crecimiento de algas, que asfixia la vida acuática y envenena el agua potable. El lago Oedie en Cliffland fue víctima recientemente de la escorrentía de fertilizantes. La proliferación de algas resultante creó una enorme zona muerta y envenenó el agua potable en Toledo, Ohio. Y en el océano, estas zonas muertas pueden tener hasta 8,000 millas cuadradas de ancho, el tamaño de Nueva Jersey, con muchas toneladas de peces muertos y vida marina. Pero hay más. La agricultura intensiva necesita más que sólo fertilizantes, también requiere muchos pesticidas para mantener grandes cosechas. Estas sustancias químicas causan cáncer y dañan la fertilidad en los seres humanos. Pero también alteran los ecosistemas naturales y matan especies enteras. Especialmente afectados son los polinizadores, como las abejas melíferas y las mariposas. Sin polinizadores, simplemente no tendríamos cultivos. Sin cultivo significa que no hay alimentos y, en última instancia, no hay humanos. Todo bastante sombrío, ¿verdad? Pero tenemos una opción si actuamos ahora. La elección es sencilla, o pasamos rápidamente a métodos agrícolas y hábitos alimentarios más sostenibles, o perecemos. Los sistemas que alguna vez nos ayudaron a superar el hambre masiva ahora están fallando. A mediados del siglo XX, la gran esperanza era que las nuevas tecnologías agrícolas y los productos químicos agrícolas produjeran una gran cantidad de cultivos. El hambre en el mundo pasaría a ser cosa del pasado. Esto se conoció como la Revolución Verde. En muchos sentidos, tuvo éxito. La agricultura a gran escala ciertamente redujo el hambre en muchas partes del mundo. Sin embargo, este sueño utópico se ha topado ahora con serios problemas. El mensaje clave aquí es, los sistemas que alguna vez nos ayudaron a superar el hambre masiva, ahora están fallando. La Revolución Verde puede haber sido bien intencionada. Sin embargo, nos dejó con muchos problemas. En el parpadeo anterior, hablamos del daño que ha causado a los suelos, el agua, la biodiversidad y el clima. Sin embargo, la Revolución Agrícola también creó un excedente de alimentos procesados, alimentos ricos en calorías pero bajos en nutrientes. Y, lamentablemente, la Revolución Verde ha fracasado en su objetivo central. No acabó con el hambre en el mundo. En teoría, hoy producimos suficientes alimentos para alimentar al mundo. Sin embargo, 800 millones de personas aún se van a dormir con hambre cada noche. Esto se debe a que gran parte de lo que se cultiva se utiliza como alimento para animales en la lucrativa industria de la carne de vacuno, se convierte en biocombustible o se desperdicia. Los hambrientos del mundo simplemente no tienen acceso a todos estos alimentos. Otra consecuencia de la Revolución Verde es el desarrollo de alimentos modificados genéticamente, o un. Si bien muchos científicos afirman que son totalmente seguros, nunca ha habido un acuerdo final y universal al respecto. Y hay una cosa acerca de los alimentos transgénicos que es ciertamente mala. Esto se debe a su excesiva dependencia de los pesticidas y herbicidas, lo que ha provocado el desarrollo de superbacterias y supermalas hierbas. Organismos resistentes a esas sustancias químicas. Otro fracaso de la Revolución Verde tiene que ver con los propios agricultores. Se les prometieron medios de vida seguros, pero la revolución nunca se cumplió. Incluso el padre de la Revolución Verde de la India, el Dr. M. S. Swaminathan, ha admitido este fracaso en sus artículos científicos. ¿Por qué ha ocurrido esto? En pocas palabras, grandes agronegocios y codicia. Muchos agricultores se han endeudado debido al alto costo de los fertilizantes, las semillas y los pesticidas, productos que compran a las grandes corporaciones. En la India, esta situación se ha agravado especialmente. Trágicamente, desde la década de 1990, ha habido una ola de suicidios entre los agricultores endeudados. En un trágico giro que enfatiza las terribles consecuencias humanas de los grandes agronegocios, muchos se suicidaron bebiendo pesticidas. Así que esa es la mala noticia. ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? Buscaremos las respuestas en Los siguientes parpadeos La comida que es buena para ti también es buena para el planeta. Como consumidores, podemos hablar con nuestros tenedores. Si decidimos comer ciertos tipos de alimentos y evitar otros, presionamos a los grandes agronegocios y corporaciones alimentarias para que cambien su comportamiento. Y la buena noticia es que es posible elegir una dieta que sea nutritiva y respetuosa con el medio ambiente. El mensaje clave aquí es, los alimentos que son buenos para usted también son buenos para el planeta. En primer lugar, debe comer muchas verduras y alimentos integrales que se hayan cultivado de forma sostenible. Asegúrese de que las zanahorias que come no estén rociadas con herbicida glifosato ni pesticidas peligrosos. Asegúrese de que sus granos se hayan cultivado de una manera que trate bien el suelo y no abuse de nuestros recursos de agua dulce. Pero, ¿qué pasa con la carne, el pescado y los productos lácteos? Vamos a verlas con más detalle. Empezaremos con la carne. Muchos dietistas Recomiendan evitarlo. Y, en general, reducir el consumo de carne es un muy buen consejo. La carne siempre debe ser la guarnición, con verduras que cubran más de la mitad del plato. Sin embargo, no es tan simple como decir, come menos carne para salvar el planeta. De hecho, la carne criada de la manera correcta puede ser parte de la solución al cambio climático. Por ejemplo, si se combina el pastoreo con el cultivo de hortalizas ecológicas, los resultados pueden ser espectaculares. El estiércol de los animales que pastan enriquece el suelo orgánicamente, lo que hace que los fertilizantes sean innecesarios. Por lo tanto, comer carne criada de esta manera puede contribuir a construir un sistema agrícola más sostenible, siempre y cuando sea solo una pequeña parte de la dieta. En segundo lugar, el pescado. Debe optar por pescados capturados de forma sostenible, con alto contenido de omega-3 y bajo contenido de mercurio. Evite las especies grandes e insostenibles que tienen un alto contenido de mercurio, como el atún, el pez espada y el fletán. En su lugar, debe comer más anchoas, caballa y salmón silvestre. Por último, los productos lácteos. En general, es mejor evitarlo. Pero si debe consumir productos lácteos, asegúrese de que sean 100% de animales alimentados con pasto y orgánicos. Y si puede, trate de comer y beber productos derivados de ovejas y cabras, en lugar de los que provienen del ganado. Esto se debe a que, en general, la forma en que criamos ganado es mala para las vacas, mala para el medio ambiente y mala para los humanos. Estas son reglas generales. Pero todos somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene necesidades y requisitos específicos. Al buscar alimentos cultivados de forma sostenible, también debemos escuchar a nuestro cuerpo. Si logramos encontrar el equilibrio adecuado en ese sentido, podemos comer bien para nosotros y para el planeta. Si bien los grupos de presión relacionados con la alimentación son poderosos, la acción del gobierno contra las empresas dañinas puede tener éxito. Uno de los principales obstáculos para hacer frente al crecimiento de alimentos poco saludables e insostenibles es el poder de las grandes empresas. Los grupos de presión abarrotan los pasillos del poder y sobornan a los funcionarios del gobierno, ofreciéndoles de todo, desde obsequios hasta donaciones para campañas. Muchas leyes progresistas han sido eliminadas de esta manera. Sin embargo, en todo el mundo, ha habido cierto éxito en la resistencia al poder corporativo. El mensaje clave aquí es, si bien los grupos de presión relacionados con la alimentación son poderosos, la acción del gobierno contra las empresas dañinas puede tener éxito. Un ejemplo viene de Chile. En 2006, un médico de Santiago llamado Guido Girardi fue elegido para el Senado del país. Había sido testigo directo de la crisis de salud y se comprometió a enfrentarse a la industria alimentaria y sus prácticas abusivas de comercialización. Entonces, ¿qué hizo? Reunió a una alianza de expertos en nutrición, y redactó una ley a la que llamó Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos. A pesar de la tenaz oposición de las poderosas corporaciones alimentarias, el proyecto de ley de Girardi finalmente se aprobó. Esta legislación introdujo algunas medidas llamativas. Ordenó a las compañías de alimentos que colocaran logotipos de advertencia en los productos con alto contenido de azúcar, sal, grasas saturadas o calorías. Luego, se prohibió el uso de personajes de dibujos animados para vender comida chatarra a los niños. A las empresas ya no se les permitía anunciar comida chatarra en la televisión entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, y toda la comida chatarra se retiraba de las escuelas. Por último, el gobierno ordenó a las empresas de alimentos que cambiaran sus anuncios e incorporaran mensajes sobre actividad física y alimentación. Saludable. Los resultados inmediatos fueron asombrosos. Los niños empezaron a decirles a sus padres que no compraran comida chatarra. Y cuando los datos sobre los consumidores estuvieron disponibles, resultó que el proyecto de ley era cuatro veces más eficaz que cualquier otro impuesto o política alimentaria anterior. Otra medida exitosa fue el impuesto a las gaseosas introducido en Estados Unidos por el economista Larry Summers, y el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg. Aunque la poderosa industria de bebidas intentó detenerlo, el impuesto se implementó en Oakland, San Francisco y Filadelfia, entre otros lugares. Como estaba previsto, redujo el consumo de refrescos. Sin embargo, los ingresos que generó también se destinaron a la construcción de escuelas públicas y centros recreativos. Cuando la gente vio estas escuelas y centros recreativos, resultados reales, el apoyo al impuesto aumentó significativamente. Por lo tanto, a pesar de todo el dinero y el poder de los grandes agronegocios y las grandes empresas alimentarias, los gobiernos y los legisladores pueden lograr avances con argumentos populares y bien meditados. En el próximo parpadeo, veremos lo que pueden hacer los agricultores. La agricultura regenerativa es vital para la salud del planeta y la salud de las personas. Acabamos de ver lo que los gobiernos pueden hacer para transformar la forma en que comemos. Pero, ¿qué pasa con las personas que cultivan nuestros alimentos y administran la tierra? Si queremos evitar las crisis sanitarias y las catástrofes ambientales, los agricultores deben replantearse sus métodos. Esto significa adoptar algo llamado agricultura regenerativa. Se trata de una agricultura que prioriza la sostenibilidad ambiental y se centra en cultivar productos orgánicos y saludables. El mensaje y clave aquí es, la agricultura regenerativa es vital para un planeta y unas personas saludables. Por encima de todo, la clave de la agricultura regenerativa es el suelo. Actualmente, estamos atrapados en un ciclo mortal. Agotamos la vida orgánica en un suelo sano. Luego, para cultivar cualquier cosa, la reponemos con fertilizantes dañinos. Esto es insostenible para nosotros y para el planeta. Entonces, ¿cómo cultivamos sin destruir el suelo? En primer lugar, los agricultores deben adoptar los métodos denominados de labranza cero que no perturben el suelo. En lugar de arar la tierra y alterar su delicado equilibrio, pueden utilizar sembradoras para minimizar el daño. Esto promoverá la salud del suelo y ayudará a retener el agua de lluvia. Los suelos sanos retienen el agua mucho mejor. En segundo lugar, los agricultores deben rotar y mezclar sus cultivos con regularidad, permitiendo que el suelo se recupere. Esto también previene las enfermedades y las plagas, que tienden a prosperar en cultivos homogéneos y estables. Luego, como ya hemos visto, los agricultores deberían replantearse el papel del ganado. Tomemos el ejemplo del ganado en granjas orgánicas. Cuando el ganado pasta, añade estiércol, orina y saliva a la tierra. Esto estimula naturalmente el crecimiento de las plantas, ayuda a las estructuras de las raíces y aumenta la fertilidad del suelo. Al igual que el bisonte que deambuló por las llanuras estadounidenses durante miles de años, el ganado establece una relación simbiótica con el suelo y las plantas. El éxito de este método nos indica que seguir las instrucciones de la naturaleza es la forma más segura de desarrollar una agricultura sana y sostenible. Por último, uno de los elementos más destructivos de la agricultura moderna es el uso excesivo del agua dulce. Pero hay un rayo de esperanza. Algunos agricultores han descubierto que un método llamado agricultura en tierras secas puede resolver el problema. Esto significa cultivar sin irrigación. En lugar de agarrar los campos después de la cosecha, estos agricultores dejan el rastrojo en el suelo, y luego siembran una nueva cosecha directamente con este residuo. Si las raíces y los tallos permanecen intactos, la evaporación disminuye y el campo acumulará más precipitaciones y nieve que el suelo desnudo. Al adoptar estos métodos a mayor escala, podemos alejarnos de nuestro camino actual y avanzar hacia un futuro más verde y saludable, un futuro que sea mejor para las personas, la vida silvestre y el planeta. Están surgiendo prácticas agrícolas innovadoras en todo el mundo. A medida que aumenta la conciencia sobre el cambio climático, y la alimentación poco saludable en todo el mundo, algunos agricultores han tomado las cosas en sus propias manos. Estos agricultores son los pioneros e innovadores de los que muchos otros aprenderán. El mensaje clave aquí es, están surgiendo prácticas agrícolas innovadoras en todo el mundo. Al frente está un hombre llamado Reginaldo Aslet Marroquín, de Guatemala. Es el fundador de un tipo especial de granja avícola llamada Main Street Project. Lo que hace Main Street Project se llama agroforestería. En su caso, se trata de criar aves de corral en libertad en bosques de avellanos. Esto es algo que imita los orígenes del pollo como ave de la selva. Al trabajar con la naturaleza, y no en su contra, este sistema ha creado muchos beneficios y subproductos complementarios. En primer lugar, los árboles sirven como protección natural contra los depredadores. Aéreos, como los halcones y los buitres. El follaje también protege a las gallinas del sol. Entonces, dado que los alimentos naturales abundan en el bosque, los agricultores no tienen que gastar mucho en fuentes de alimentación externas. Las legumbres y los cereales se pueden cultivar junto con las gallinas. Y como las gallinas comen muchos insectos, actúan como una forma natural de control de plagas. Esto significa que no habrá más pesticidas. Luego, las propias avellanas pueden venderse, junto con los huevos o las gallinas, como ingresos suplementarios para los agricultores. Y, por último, las nueces caídas y los excrementos de pollo fertilizan el suelo y nutren los demás cultivos. Las granjas como estas son ecosistemas vivos y completamente sostenibles. Los agricultores ya no producen monocultivos destructivos. En cambio, se centran en cultivar varios cultivos a la vez, y crear un entorno natural rico a su alrededor. Esto es algo que ningún campo de maíz empapado de pesticidas o granja lechera intensiva podría lograr. El espíritu de Main Street Project también es algo de lo que muchos agricultores deberían aprender. Si bien la granja avícola es rentable, no está impulsada por un deseo a corto plazo de obtener el máximo beneficio. Los agricultores como Reginaldo Aslet Marroquín entienden profundamente que sin una agricultura sostenible, no habrá un planeta habitable del que sacar provecho en el futuro. Por lo tanto, basan sus métodos en un manifiesto, la agricultura debe ser viable en tres aspectos, ecológica, económica y socialmente. Cuando el objetivo es regenerar la salud humana y ambiental, en lugar de simplemente ganar dinero, todos salen ganando. Este enfoque es mejor para los agricultores, que tienen un entorno de trabajo seguro, agradable y rico. Es mejor para las gallinas, que pueden vivir como pájaros salvajes. Es mejor para el medio ambiente, que puede prosperar sin estar empapado de productos químicos. Y, finalmente, es mejor para nosotros, para todos nosotros.